Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de expareja, primera quincena de diciembre. Vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, persona especial en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando baraja egipcia Raider White Rosa Cruz, sacamos consejo de Yosén y un oráculo o un ser ascendido, arcángel, lo que salga de carta guía para esta quincena para vos. Bien, vamos a empezar, primero empezamos con el oráculo, a ver qué carta hay para vos Libra, si tu sol, luna, ascendente, venus, sol, libra, este video es para vos. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba, donde subo todas las recomendaciones del canal, ¿listo? Bueno, salieron dos, me sale Uriel y Hada de la Abundancia, qué bueno, Hada de la Abundancia, bueno, claramente vas a tener no solo abundancia material, ¿sí? Sino más que nada lo que vos llamas riqueza para tu vida. Y el arcángel Uriel, si no lo conocés, googleá, lo buscá, ese mensaje que hay para vos, el arcángel Uriel, que se ve que para esta quincena de diciembre está súper, súper relacionado con signo de Libra, ¿bien? Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Desplegamos ahora con Rider White. Te recomiendo, como dije, que veas el video anterior y siempre tenés presente que tenés que conectar con la energía que se adecuó, la situación que está pasando, ¿bien? Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Ok, Libra, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Libra, están re divertidos. Hoy creo que voy a hacer uno, igualmente yo aviso con tiempo. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darle tu apoyo y mi apoyo con tu like. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, la misma carta, bueno, no es la misma carta, es la verdad de la fortuna, pero se llama El cambio y esta es la transformación. Súper clara tu lectura Libra. Vamos a empezar con la interpretación. Déjame decirte primero los signos fuertemente involucrados en esta lectura que pueden ser de tu expareja y en el caso de que no sea directamente el signo solar, puede ser su Sol, Luna, Ascendente, Venus, bueno, cualquiera, ¿sí? Planeta que esté súper relacionado con Libra. Ok, Tauro, Scorpio, Capricornio, Géminis, Leo, Acuario, bueno, esos serían los signos que veo en la lectura, ¿sí? Igualmente con que seas Libra ya esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos Libra, déjame decirte que esta persona claramente está atravesando como las últimas etapas del duelo, ¿sí? No sé si es tu ex, si es una persona especial, pero creo que claramente le costó más olvidarte o le costó más soltar esta relación de lo que ella o él pensaba. Y esto claramente se ve porque hay muchas cartas que me hablan de sentimientos y emociones que uno deja ir para sanar, ¿bien? Se ve que esta persona estuvo súper involucrada sentimentalmente y decidida a algo formal. Pero bueno, alguna situación que ustedes hayan vivido marcó claramente la decisión del adiós, ¿bien? En cuanto a los sentimientos, no te puedo decir que él o ella estén enamorados. Sí te puedo decir que están en el final de ese duelo y claramente que trae dolor, tristeza o sensaciones, quizás, hasta de bronca, ¿sí? Pero su corazón claramente aún sigue conectado. Porque vemos la carta de Egipcio se llama la fragilidad, Ryder es la torre. Todas tienen nombres diferentes, pero esta, por ejemplo, la fragilidad te puede decir que sos su fragilidad, o que fuiste un dolor muy intenso, o que más allá de que se haya devastado y caído abajo lo que habían materializado juntos, sigue aún conectado con esa energía. Yo creo que es un ex que no te olvidó para nada y menos para esta quincena, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, justamente por eso lo dije, vemos que me sale la rueda de la fortuna, me sale de vuelta la rueda de la fortuna, cosas que se mueven, situaciones que se vuelven a dar, ganas de llamarse, ganas de buscarse. Por eso mismo, al decir que su corazón está terminando un duelo es buenísimo, porque la idea es que si vuelven a conectar sea claramente haciendo borrón y cuenta nueva y empezando totalmente de cero libras, ¿sí? Y hay desequilibrio que ya no se siente, hay situaciones que ya se entienden y se pasan páginas, ¿sí? Y sigue adelante. Me sale en la mente el área de acá, la carta de los amantes. Después vamos a ver todas las hoyos en, pero se ve que por lo menos por esta quincena libra, no sé cuánto tiempo hace que tenés contacto cero o bomba de humo, te expareja, pero para esta quincena se ve que su mente te va a estar dedicando muchos pensamientos, momentos que vivieron, porque se ve que con las cartas que salieron, esta persona tuvo emociones súper fuertes con vos, ¿bien? Ok, acciones a futuro libra. Bueno, me sale la carta de la indecisión. Se ve que aún la decisión de buscarte o buscar una nueva conexión que esté en la misma sintonía, en la misma frecuencia es algo que aún no está tomado de manera decisiva, ¿sí? Sigue todavía dando vueltas y viendo qué se puede hacer. No veo cartas de coraje o de tomar las riendas, sino más que nada de que es una situación que se está moviendo porque está sanando y está llegando a su momento cúlmine en cuanto a la sanidad interior. Me sale la carta de los enamorados, en la acción, acompañado de la muerte, el cano mayor. Y en el 7 de bastos, te diría que esta persona claramente tuvo una transformación de 180 en su vida y esta transformación hizo que también pueda ver las cosas de otra perspectiva y claramente quizás hasta es mucho más tolerante a lo que antes molestaba terrible, border. Entonces, bueno, claramente esto es un cambio y una evolución que están viviendo los dos. Como te dije antes, no sé cuánto tiempo hace que te separaste claramente. Muchos van a conectar y muchos no. Pero en el caso que conectes, te diría que veo una lectura muy prometedora y estoy atenta para el otro video que voy a subir, ya segunda quincena de diciembre, porque ahí voy a preguntar si esta persona va a aparecer ahora para la fiesta, si qué es lo que va a pasar. Así que, por lo menos por esta quincena, creo que el porcentaje más grande de personas que conecten no lleguen a tener conexión con sus ex. Pero sí, veo acá que es un persona especial, los está pensando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a ver cartas o yo, Zen, el cambio, los amantes. Entonces, florecimiento y viajando. Bueno, más o menos conecta con lo que acabo de decir con las Raiders, porque viajando te diría que es una persona que todavía tiene que terminar de transitar esa sanidad, como dije, pero está ya llegando. Creo que se está empezando a disipar todas esas dudas o esa neblina que tenía entre vos y, bueno, tu persona especial. Y está empezando a verse el camino. Florecimiento habla de una persona que claramente evolucionó. Si tenés conexión con tu ex de nuevo, después de ver esta lectura, es muy probable que encuentres a alguien diferente, ¿sí? Nunca si es alguien que ya conociste como esa persona, esa persona creció, evolucionó, cuando salió adelante con nuevas experiencias de las cuales vos no estuviste y es muy probable que tenga cosas nuevas por mostrarte, ¿sí? Habla de florecimiento, pero es una persona que también está muy conectada a lo que es la espiritualidad. Los amantes, es una carta preciosa. No solo habla de amantes, sino de amor. Y, bueno, se ve que acá hay algo profundo entre ustedes. Y la carta de la rueda de la fortuna es lo mejor que te puede salir en una lectura, libre, porque claramente... Bueno, mirá qué diferentes que son. Acá se llama cambio y acá se llama retribución en la egipcia. Y, bueno, esto es buena suerte, éxito. Algo que se mueve. Creo que entre ustedes todavía hay un largo texto. Pero claramente todavía tiene que pasar más agua bajo el puente, Libra, ¿sí? Si querés una lectura más personalizada, ingresá en mi página web, que es www.supernova.com Ahí tenés el link directo a mi WhatsApp de Claramente Supernova Tarot. Muy positiva tu lectura. Seguí adelante con tu evolución y con dejar atrás lo que ya no sirve. Libra, vamos a ver qué dice la quincena que viene. Para eso, suscribite si no lo hiciste todavía. Activa campanita y dame tu apoyo con tu like. Nos vemos en otro video de expareja, que ahora en un ratito ya voy a subir. Unos cuantos videos para que tengan todo este fin de largo. Beso grande. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!